Amigos, y la información que las agencias de Estados Unidos querían de César Emilio Peralta ya la han obtenido luego de dos días corrido de interrogatorio en Cartagena, Colombia según reveló anoche a un periódico nacional el general Henry Sanabría, jefe de la policía de la localidad Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Mundo Hoy A continuación te contamos más de esta noticia La información que ellos requieren de esta persona ya la han obtenido y la cadena que le espera en los Estados Unidos es de cadena perpetua así dijo el general en conversación con el periódico nacional La DEA y el FBI han sometido a intensos interrogatorios seguidos a César Emilio Peralta conocido como César el Abusador al cumplir ayer su tercer día de detenido en Cartagena de Indias en Colombia El general informó que esperan tener un avión de la policía listo en la mañana de hoy en Cartagena para trasladarlo de Peralta a Bogotá, la capital del país Tras el traslado continuarían los interrogatorios en Bogotá confirmó el general al periódico nacional y se completaría el proceso de la extradición a los Estados Unidos Las entrevistas con ellos, o sea, la DEA, el FBI, HSI y los Marshall y hasta que terminen esas entrevistas a él lo llevarían a Bogotá explicó el general en conversación telefónica con el periódico nacional La noche del martes, César Emilio Peralta fue interrogado por el Buró Federal de Investigaciones FBI quienes estaban tras su paso decididamente hasta el punto de ofrecer una recompensa de 100.000 dólares a quien ofreciera información que llevara hasta el paradero del narcotraficante Como parte de la descripción que hicieron los agentes del FBI en el cartel de solicitud de información César era señalado como un hombre peligroso y posiblemente armado El periódico nacional publicó en exclusiva que Peralta confesó haber estado en Colombia desde el mes de noviembre y que incluso había sufrido un atentado a mano de sicarios en la localidad de Barranquilla en la costa caribe colombiana El día de su detención, o sea el lunes la Dirección de Control de Drogas dijo que el capo salió del país durante el fin de semana por un punto entre Pedernales y Barahona y la tarde de ayer el periódico nacional publicó una reacción de la vocera de la Dirección Nacional de Control de Drogas donde se cita lo siguiente Hemos confirmado que organismos antinarcóticos que colaboran con la DNCD expresaron que el general colombiano no ha dado información sobre César el abusador Además el capo no ha sido interrogado según nos comunicó el delegado de la DEA en Colombia por lo que las versiones que se han publicado carecen de veracidad Terminó la cita Por su parte el procurador general de la República Yanalai Rodríguez dijo lo siguiente También citado por el periódico nacional todo lo relativo al caso ya lo dije sin dar fecha y la Fiscalía de Colombia también certificando que lo hicieron a solicitud nuestra es lo importante Terminó la cita Se recuerda que César Emilio Peralta fue arrestado la mañana del lunes en la habitación 1104 del Hotel Murano Élite ubicado en Boca Grande una de las zonas más exclusivas de Cartagena de Indias pero no portaba armas de fuego al momento de su arresto Las autoridades colombianas mantenían hasta anoche como muy probable que el traslado del abusador a la ciudad de Bogotá la capital de Colombia se produjera en cualquier momento desde donde será trasladado en avión hacia un centro penitenciario de máxima seguridad en los Estados Unidos según informó el general Henry Sanabría jefe de la policía de Cartagena a un periódico nacional la detención informó parte de un operativo encabezado por la DEA y los Marshall de aproximadamente tres días en los que los agentes especiales persiguieron a personas y vehículos para llegar hasta el hotel el pasado 20 de agosto día en el que fueron hallanadas las propiedades de César en República Dominicana y las autoridades dominicanas les indicaron como el coordinador de la red de narcotráfico más grande de la historia de la República Dominicana esto es todo por el momento más adelante nos mantendremos informados de cualquier novedad de esta noticia mientras les invito a darle like a este video suscribirse al canal y activar las notificaciones para que seas de los primeros en enterarte de las noticias más relevantes del país hasta la próxima